El pecado según el budismo El pecado para el budismo es un concepto conocido como tanja. La palabra a menudo se traduce como lascivia y significa toda la lascivia o deseo que surge en la vida de cada uno. El cristianismo no enseña que todo deseo sea pecaminoso, solo el deseo que se centra en servirse a uno mismo viola las leyes morales de Dios. El cristianismo mantiene que el pecado es original y real, es decir, que es parte íntegra de la naturaleza y acciones de cada persona. La raza humana se concibió en pecado y rebelión activa contra el Dios viviente. Existe una marcada similitud entre 4 de los 10 mandamientos del pensamiento budista y 4 de los 10 mandamientos del judaísmo y del cristianismo. Ambos prohíben robar, matar, fornicar y mentir. Pero romper ayunos obligatorios, bailar o dormir en una cama elevada no constituye una violación de la ley moral de Dios en la Biblia y por lo tanto no son pecados. Para el budista, todos y cada uno de los deseos resultan en pecado, mientras el pensamiento cristiano señala que es pecado no desear lo justo, amar a Dios, amar a su prójimo, etc. Así que nos da un x-ray moral de Dios sin precisar, amar a Dios, 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 amar a Dios. Amos경x. Teäter. Y ahora, nada. Y ahora, los deseos resultan en pecado, amar a Dios, etc. Te יותר es más permite que no cada uno, al pecado,pieces, de las ну Especially Quem Ganz, etc. Y ahora, los deseos resultan en pecado de nuevo en los años temas importantes, etc. Gracias.